Lo sé, lo sé, con Cristo al Cielo yo, con prado con sangre por Cristo, con gozo al Cielo yo. Vibrado por gracia infinita, ya sé que es un hijo de azor. Lo sé, lo sé, con prado con sangre ya soy. Lo sé, lo sé, con Cristo al Cielo yo. Soy libre de pena, mi culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, lo sé, con prado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, con Cristo al Cielo yo. En Cristo yo siempre medito y nunca lo puedo olvidar. Lo sé, lo sé, con prado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, con Cristo al Cielo yo voy. Lo sé, lo sé, con prado con sangre yo soy. Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar. Ahora me guarda, ahora me guarda, ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, lo sé, lo sé, con prado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al Cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la juana los que Él estará. Lo sé, lo sé, lo sé, con prado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, con Cristo al Cielo yo voy. Lo sé, lo sé, lo sé, con prado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al Cielo yo voy. Qué bonito, dale un aplauso al Señor. Brilla en el sitio, contente. Brilla en el sitio, contente. Puedes con tu luz a tu perdido rescatar. Brilla en el sitio, contente. 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 Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz a mi perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz a mi perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés